Queridos compañeros, soy Daniel Alejandro Anglino Betancourt, egresado de la Facultad de Comunicación Social y Publicidad del Programa de Comunicación Social y hago parte de la lista de unidad encabezada por Marisa Isásiga. Los invitamos este miércoles 10 de septiembre para que juntos construyamos una mejor facultad, unos mejores programas y vamos a construir la mejor universidad del sur occidente colombiano. Así que los invitamos para que todos y todas nos acompañen este miércoles 10 de septiembre. Tú eres importante para la facultad, no te puedes perder esta fiesta democrática. Ven, con tu voto, ayudas a transformar la universidad que todos soñamos.